hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal y suculenta vida mi nombre es madeline le doy la bienvenida el día de hoy vamos a cortar decapitar dividir como quieran llamarlo esta suculenta esta nació esta fue la que compre continuamos trabajando con ella realmente no profundizó que yo no la cuando la compré estaba si no tenía raíces así bien profunda y así la deje entonces para hacer nuestro corte vamos a necesitar miren un recipiente el platito está bien fregado para limpiar la suculenta ponerla aquí yo lo fregué muy bien le eché alcohol después miren otro donde tengo aquí estos están desinfectados miren con alcohol después que lo limpie un poquito de canela para la herida entonces aquí miren luego vamos a poner voy a quitar este es una mezcla de fibra de coco con turba que tiene humos de lombriz también esto es ligerito esto es para dejar que eches raíces para dejarlo tranquilito aquí después del corte entonces vamos a por fin vamos a ver las raíces de ella miren así fue que la compré no tenía mucha raíz y por aún así ha funcionado miren el sustrato tiene que estar seco al pasito vamos haciendo estos movimientos se le cayó esa hojita entonces la voy y miren tiene raícita si no me equivoco si tiene raícita voy a ponerla aquí esto es normal que pase tiene muchas raíces vamos a arreglar la cámara porque no se ve aquí sí ahí sí se ve miren se le cayó esta hojita vamos a cortar esta aquí el palito chino me olvido mencionarle con mucho cuidado miren vamos a retirar el sustrato yo entiendo que todas esas raíces que están aquí son nuevas y entiendo que fue algo así como un corte que me vendieron miren puedo ver que está la suculenta mayor aquí vamos a comenzar a decapitar por la más fácil miramos bien este una vamos a agarrar aquí entonces para decapitar miren esta es grande vamos a cortar intentablemente esta no va a salir con raíces aquí está ya vamos a ir poniéndolo acá miren fue inclinado el corte si quieren podemos retirar una hoja de esa para propagar seguimos cortando miren yo tengo una aquí si encontramos algo podemos echarle alcohol incluso yo le voy a echar alcohol aunque no encuentre nada después que la corte entonces vamos a ver donde que está esta pinza puedo retirar esta hoja que está seca vamos a cortar miren ahí salió con raíces vamos a esperar que esta tenga forma que coja forma después que la esté solita ya porque estaban así aperruchadita entonces le voy a echar alcohol y este sustrato voy a echar aquí para ver quiero ver qué fue lo que me vendieron esto lo puedo fregar bien porque el carrito está en buenas condiciones quiero ver qué fue lo que me vendieron que tenía tiene piedrita pequeña como la que yo compre y tiene esto seguro algún alimento para que crezca esto azul si la puedo reciclar para una planta que sea menos si está limpia yo a veces la reciclo si está bien para una planta que no sea muy delicada cuando estás en un cactus una de esas suculentas que son bien guerreras miren yo voy a retirar esta hojita miren se desprendió solamente y esto lo voy a propagar lo voy a dejar junto con esta miren esto fue porque le estaba dando ya la tierra la tierra vamos a retirar esta así una vueltica para acá así al pasito al pasito tienen que retirar miren que tiene una pequeña curva que es la curvita del tallo lo ven ahí todas las suculentas tienen esa curvita porque el tallo es circular entonces también viene para acá entonces raícitas blancas ustedes ven ahí son raícitas nuevas vamos acuérdense que tiene que ser cuando baja el sol ya aquí está claro como fin y le voy a retirar esto porque no quiero ya vamos a limpiar aquí por echarle alcohol a la tijera donde corte ok no lo podemos sembrar hay que esperar yo a mí me gusta dejarla una semana así al aire que se seque en el caso mío es más factible me funciona más este sustrato está seco pero yo siento que es mejor dejarlo así al aire porque me ha funcionado ahora si ustedes no quieren ustedes lo pueden poner así en un platito con un poquito yo lo traje para mostrarles porque tienen las dos opciones así con el alcohol ponerlo ahí ponerlo en semisombra o sea que no le dé el sol así de lleno a mí me gusta darle un poquito de sol para que no se deforme pero no es bueno tampoco que sea directo porque se va a deshidratar y no podemos mojarla que vamos a hacer ahora vamos a echarle un poquito de canela vamos aquí mismo que se haya la canela en este en este platito no importa le vamos a echarle un poquito también vamos a ponerlo aquí miren eso está fregado le eché alcohol porque aunque no lo crean las plantas son muy delicadas y más estas que son así de colección entonces miren yo tengo una que esa será mía las otras luego las pondré a vender no le he echado alcohol aquí todavía miren ya esto va con su formita miren otra hojita que se cayó solita y no es porque esté dañada no no es que está dañada el tallo acuérdese que hay que miren miren como salió el tallo hay que dejarla mire hojita que linda esa el tallo hay que dejarlo con un poco de espacio vamos a quitar esta solita no me dio trabajo miren redondita salió a la perfección vamos a agarrar aquí miren aquí ya hay otra planta vamos a esperar que coja formita ya que no está la pobre apretadita esta planta no le gusta mucho el riego ya yo le he hablado de ella esta planta no le gusta mucho el riego yo las riego miren que aquí hace mucho calor en 10 días aproximadamente esta es igual de delicada con el riego que la hecheveria serrana que tengo a esta voy a buscar el nombre se lo voy a dejar aquí abajito porque no recuerdo ahora el nombre pero es preciosa le voy a enseñar una que compre precisamente hoy ya tenemos dos miren aquí que me encantó vamos a echarle alcohol aunque no tenga raíces porque esta va pegada con las demás miren que linda increíble esta suculenta yo la dejé casi un mes si no me equivoco en el mismo sustrato miren que no tenía raíces profundas ni nada pero y como ya yo sé mirándola si necesito riego o no que eso es uno de los problemas principales de ella no no se daño bueno no sé si quita esta o no lo voy a dejar aquí no lo voy a quitar ella va a coger su formita sola porque si quito esta esta todo se va a ver muy vacía muy pelona nada canelita aquí y aquí esta lista nuestra suculenta vamos a ver en una semana si echó raíces o no y vamos a ponerla aquí tranquilita miren vamos a dejarla ahí vamos a dejarla ahí tres días vamos a dejarla tres días luego de tres días entonces todas vamos a ponerla en el platito aquí ya ustedes saben ya pasó aproximadamente desde que hicimos el corte ehm ocho días en esos ocho días yo no la regué y quiero mostrarles como están sus raíces y como están deshidratada porque no la he regado voy a comenzar por la del tamaño del medio miren ven como se hace una línea aquí yo espero que la puedan apreciar esa línea miren eso es miren como se mueve eso es falta de agua sus gotas miren blanditas entonces vamos a ver yo después que la quite de la bandeja la dejé dos o tres días ahí los otros días la dejé aquí puse en su tarrito con el sustrato que ya le enseñé a preparar y miren que linda miren todas estas raíces todas sus raíces nuevas ahora sí ya podemos regar vamos a regar vamos con cinco meses si regamos ahora yo lo tengo que echar un poco más de sustrato pero ya no con un atomizador ya este no quiere echar listo entonces miren le voy a echar más sustrato pero cuando tenga ya aunque sea una raíz entonces eso es lo que vamos a hacer agregar aquí así con un atomizador y lo ponemos así pero en este caso ya tiene muchas raíces vamos a echarle más sustrato que quede bien lo hacemos un poquito en el centro lo ponemos para que la planta no quede así sino hacia afuera entonces la vamos a trasplantar cuando estemos más grandes más grandes como esta esta no cabe aquí miren esta es la madre miren como está también deshidratada pero no deshidratada y al extremo sino miren se ve arrugadita eso es falta de agua espero que puedan apreciar y miren todas las raíces nuevas que tienen espero que lo vean ya esta también la voy a pasar a un tarrito tampoco la regué y esta sí tenía raíces pero yo quería asegurarme de que el corte estuviera bien cicatrizado y no se me dañara no se me pudriera porque si hacemos el corte y no lo dejamos lo suficiente puede provocar la muerte de nuestra suculenta prácticamente porque entonces tenemos que hacer un proceso que ya luego le voy a enseñar para poder recuperarla entonces casita nueva para esta y miren esta es la más pequeña les voy a mostrar esta no tenía nada de raíces entonces cuando ella comenzó ahora miren echar sus pequeñas raíces y la ven ahí entonces ahora sí ahora este es el ejemplo que le iba a mencionar que le mencioné ahorita en este caso y esta sí la podemos sembrar y regar que tiene muchas pero en este caso hacemos esto atomizador y lo ponemos no lo sembramos todavía lo ponemos porque tiene muy pocas raíces y en cuanto a la deshidratación también miren que tengo mucha luz de este lado que tengo la puerta del patio abierta pero ahí sí se ve verdad ahí sí se ve la mosca la mosca entonces ahí la ponemos así cuando tenga más raíces es decir que vamos a darle quizá dos semanas ya ella va a tener más raíces porque ya lleva nueve días nueve a ocho días creo que son nueve sí nueve nueve días entonces eso vamos a sumarle cuatro días más así ya con con la tierra un poco húmeda ahí va a incentivar lo que es la raíz entonces nada hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que le haya gustado suscríbanse a este canal hago los vídeos con mucho amor para enseñar a ustedes acerca de suculentas y cálidos entonces sin más que decir me despido y será hasta otro vídeo bye